El día de hoy Este es un evento en el que se van sumando puntos a lo largo del año Esta es la primera vez que se realiza la final en Guadalajara En Guadalajara hay una enorme tradición del ring francés Pero nunca se había hecho una final Siempre se había hecho en el Distrito Federal o en otras ciudades Y esta es la primera vez que se realiza Nuestra intención es poder hacer mucho más democrático el tema del deporte canino El deporte canino es, si bien es cierto que el ring francés es uno de los más practicados Y en Guadalajara también hay una cantidad importante de escuelas que lo practican Muy poca gente lo conoce Entonces nuestra intención es tratar de abrirlo, meter el público Que conozcan, que empiecen a interactuar Y que sepan todas las bondades que pueden tener con un perro entrenado Claro, y como por ejemplo, ¿cuáles pueden ser esas bondades? Bueno, son todas, son obediencia Por ejemplo, tú puedes traer a tu perro en la calle Y el perro al final es un, no solamente es disuasivo con respecto a los temas de inseguridad que estamos viviendo Sino además es una compañía bastante interesante El ser humano es el único animal que se lleva a otro animal vivir con él solo por placer su compañía Y hay 17 millones de perros en nuestro país que tienen dueño Y que muchas de esas relaciones no son lo bondadosas que pudieran ser por falta de entrenamiento Esta es la oportunidad que tienen para No todos los perros van a servir exactamente para lo mismo Pero si es un acercamiento para que podamos entrenar a nuestros perros Y disfrutemos salir todos los días con ellos Y sobre todo si queremos tener una raza fuerte como los perros que estamos viendo aquí Que son Pastor Belga, Pastor Malinois, Pastor Holandés, etc. Que nos gusta porque los vemos o porque los trae la policía o porque están en películas Pero son perros que necesitan muchísimo más trabajo Tienen características muy especiales Tienen características muy especiales, necesitan más actividad y también más disciplina Pero al final el problema, el perro entiende y aprende todo lo que nosotros le enseñamos Básicamente nosotros lo que pretendemos es que las personas se integren Empiecen a entrenar a su perro No es que lo lleven a una escuela Sino que ellos aprendan a entrenar al perro para que lo disfruten Porque al final es como todo Tenemos que disfrutar del proceso, del aprendizaje Y cada vez más nos vamos acercando a la excelencia Y el perro al final, a base de repetición y de acondicionamiento Aprende muchas cosas Y va a ser, el perro es el único animal De todos los que existen, que hace las cosas por agradar a su dueño Todos los demás lo hacen por un premio, por un castigo El perro no, entonces es muy fácil condicionarlo Porque el perro lo que pretende es tratar de agradarnos a nosotros Entonces yo creo que tenemos que aprender a entender esa relación Para poder disfrutar de su compañía A veces se cree que se obligan a esos perros a trabajar Y a hacer todas estas disciplinas que son de obediencia bastante avanzada Pero precisamente por eso seleccionamos a ciertos perros Con ciertas características para que sean felices haciendo lo que hacen Claro, no hay que perder de vista que salvo 7, 8, quizá 9 razas en el mundo Que son razas paria, es decir, que no se sabe cuál es su origen Prácticamente todas las demás razas fueron elegidas Por condiciones genotípicas y fenotípicas muy específicas Y en el caso de estos perros, pocas cosas disfrutan tanto como trabajar Exactamente lo que están haciendo Ustedes los pueden observar cuando el perro está mordiendo O cuando el perro está haciendo alguna de las actividades de búsqueda El perro está agitando su cola, el perro está contento, está en su elemento No, no es un perro que esté siendo forzado a hacer algo Que vaya más allá de sus capacidades Al contrario, el perro está contento, está satisfecho con lo que está haciendo Son perros de trabajo y como todas las razas de trabajo Les gusta lo que hacen Y su carga genética se los permite Así es, sobre todo en el pastor belga, el pastor holandés Evidentemente el pastor alemán también que reúne muchas características Pero hay otras pruebas mucho más adecuadas para ellos Como puede ser el hipo Pero en el caso de estas razas en particular El pastor belga malinois es el atleta por excelencia Oye, y ahorita estás comentando acerca del hipo Para quienes quieran aprender más acerca de estos deportes ¿Cuál es la diferencia entre ring francés e hipo? El hipo yo creo que básicamente el tema del rastreo Que es algo que no existe prácticamente en el ring francés Es una característica fundamental Tengo un amigo que decía El pastor alemán es el segundo mejor perro en todo Es decir, a lo mejor puede haber un mejor perro en rastreo Como podrá ser un blowhound Pero según sea el pastor alemán Y a lo mejor en guardia y protección el malinois puede ser muy bueno Pero según sea el pastor alemán Es decir, es un perro muy completo Y que tiene disciplinas muy específicas A mí la que me parece particularmente la prueba reina para el pastor alemán Es la prueba de rastreo Nosotros podemos ver en todos lugares En los aeropuertos vemos más bien los perros de cacería Arriba de las maletas rastreando Pero cuando se trata de rastrear a una persona extraviada La prueba reina se la lleva el pastor alemán Y otra también importante es que Y es una opinión personal No tiene que ver con el deporte A mí me parece que los perros de hipo Están muy condicionados a la manga Es decir, cuando el manejador Trae a su perro Y el hombre de edad que aparece solamente con la manga A mí me parece que los perros están muy condicionados Eso es lo que yo pensaba en un principio Sin embargo, tengo un amigo que me dice Es que una morida de un pastor alemán En donde sea Es suficientemente fuerte Entonces, no utilizan En el hipo, por ejemplo Podemos ver que el hombre de ataque Solamente trae el pantalón Y la manga Donde viene condicionado el perro Creo también que son perros mucho más poderosos Mucho más poderosos Porque pesan el doble Si multiplicamos por 6 El peso de uno de los perros Vamos a darnos cuenta De la fuerza de la llegada del pastor alemán Aunado a ello Pues deben de tener aproximadamente Unas 100 o 150 libras más De presión por pulga cuadrada Por tanto, son perros extremadamente poderosos Entonces, a diferencia de lo que yo pensaba En un principio Que estaban como muy condicionados Pues ya vi que no En realidad es un trabajo También que tiene altos niveles De disciplina y de excelencia Máxime que la disciplina en particular Del rastreo se hace todos los días Entre las 4 y las 5 de la mañana Lo que requiere Que haya un verdadero compromiso Del entrenador con el perro Y pues como en todo deporte ¿No? Se requiere disciplina Se requiere mucho trabajo Mucha preparación Muchas horas de trabajo Muchas Aquí estamos viendo Yo creo que estamos viendo perros Que comentábamos hace unos días Que estamos viendo 4 mil horas de entrenamiento Es decir Hay perros que han sido entrenados 4 o 5 horas diarias 100 horas al mes Mil horas al año Para venir a una rutina de ring 3 En donde vienen Vamos a ver perros Que se han sometido A la misma disciplina Durante 4 mil horas Entonces no es un tema sencillo Ni para los perros Ni para los manejadores Oye a ver Platícanos un poquito más Acerca del evento Este Por ahí me comentaban Que los ganadores De esta final Van hacia una competencia internacional Sí Es posible que Depende de como sean las circunstancias Los ganadores Se puedan ir a Francia Siempre a las finales Tienen que tener un juez francés Y es posible que se Vayan a ir a Francia Eso básicamente es en ring 3 No existe esa posibilidad En ring 1 y ring 2 Hoy particularmente los perros No sé si es por la temperatura En la final Les genera una presión Muy alta Tanto a los dueños Como a los perros Parece que El perro es muy susceptible Del estado de ánimo Del dueño Y entonces cuando El dueño está nervioso El perro necesariamente Reacciona de una manera diferente Hoy las puntuaciones Han sido relativamente bajas En función de eso Que no han estado Los perros a la altura De las circunstancias Porque los dueños han fallado El perro al final Siempre va a ser un reflejo De la personalidad del dueño Entonces hoy ha sido Una presión muy alta Para que están practicando ring 1 A continuación vamos a ver ring 2 Donde creo que los perros Están mucho más cuidados Tenemos dos participantes De Estados Unidos Y el día de mañana Que tendremos ring 3 En donde yo creo Que ahí es donde están Los niveles mucho De mayor exigencia De este Del ganador de ring 3 Es de que existe la posibilidad Que se vaya a Francia Y también nos comentabas Ahorita acerca de que Para este tipo de finales Debe de haber un juez francés ¿Ustedes están trayendo Un juez francés el día de hoy? Sí, estamos trayendo a Guilla Lard Es uno de los Yo creo que es uno de los hombres Más competitivos Ha sido muy condescendiente Con nosotros En el sentido que De repente pudiéramos pensar Que no todos los perros Tienen el nivel de exigencia Que se requiere Y sin embargo Hoy ha sido Sumamente paciente Desde el primer día Llegó días antes De la final Y nos ha estado Acompañando En todo este proceso Y eso es lo más importante Porque al final De lo que se trata Es que todas las personas Y todos los perros Salgamos de aquí beneficiados Muchas gracias por toda la información Gracias Y vamos a estar aquí Al pendiente De todo el desarrollo De este evento Y mañana estar aquí En la premisión También Muy bien Aquí lo espero Muchísimas gracias por todo Muchas gracias a ti Hasta luego Y bueno Aquí vamos a seguir Cubriendo este evento Síganos en redes sociales Síganos en Doxal.com Suscríbanse Comenten Den like Yo soy Hugo Bravo Y este es en Doxal.com Y este es en Doxal